¿Quieres saber qué ofrecemos en Bancaribe para profesionales como tú? Porque tú eres importante. Queremos que formes parte del Equipo Bancaribe. Trabajar con el Equipo Bancaribe para mí es un gran orgullo, es un gran reto. Me siento muy contento en estos seis meses que estén colaborando en la organización. Es un gran orgullo trabajar acá. O sea, había soñado trabajar aquí en Bancaribe y digamos ese sueño finalmente se cumplió. Yo recomendaría a Bancaribe como organización para trabajar ya que le da bastante importancia a sus colaboradores. Digamos, para la organización es bien importante que el trabajador se sienta a gusto en la organización. Bancaribe me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente. Llegué a esta institución solo con 18 años de edad como operador telefónico. Y hoy a mis 28 años de edad me desempeño como gerente de canales, personas jurídicas. Para mí formar parte de Bancaribe significa ser un gran hito de arena de esta institución que creen las personas. Es una institución que cree en la gente, que les da oportunidades. Es una institución en un ambiente agradable, confiable, seguro. Pero para mí formar parte de esta institución ha sido de verdad una gran oportunidad. Bueno, para mí Bancaribe es como una escuela en la cual va creciendo como persona profesionalmente. Yo entré aquí como un exagero y hoy en día ya me he sentido como coordinar con Tano. Y bueno, espero seguir subiendo un poco más. También recomendaría a Bancaribe para trabajar por ser un excelente banco, uno de los primeros bancos del país. Excelente clima organizacional. También lo recomendaría por el gran compromiso y respeto que tiene hacia su gente, hacia sus clientes, hacia sus accionistas, proveedores y comunidad. También por sus líderes y por sus líderes y por sus fanáticos. Me ha brindado la oportunidad de tener un trabajo digno, estable y seguro. También me ha dado la opción de equilibrar mi vida personal y mi vida profesional, lo cual se traduce en mi vida. Bancaribe para mí es solidario, generoso, íntegro, responsable, amigo, leal, comprometido, en resumen, confiable. Es un lugar donde no solo se predica estos valores, sino se practica. Visita la sección Oportunidades de Empleo en nuestra página web bancaribe.com.be o síguenos en Twitter y Facebook.